Música Hoy 15 de agosto celebramos la solemnidad de la asunción de la Virgen María al cielo Por eso escuchamos en el Evangelio que María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor María dijo entonces Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora En adelante todas las generaciones me llamarán feliz Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas Su nombre es Santo Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen Desplegó la fuerza de su brazo Dispersó a los soberbios de corazón Derribó a los poderosos de su trono Y elevó a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos Y despidió a los ricos con las manos vacías Socorrió a Israel su servidor Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y de su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses Y luego regresó a su casa En esta fiesta el Papa Francisco decía en un ángelus Que la asunción al cielo en alma y cuerpo Es un privilegio divino concedido a la Santa Madre de Dios Por su particular unión con Jesús Es una unión corporal y espiritual Iniciada en la Anunciación Y madurada a lo largo de la vida de María A través de su singular participación en el misterio del Hijo Si bien María tuvo una vida humilde y sencilla Fue una mujer común de su tiempo Cada acción diaria suya Era realizada siempre en total unión con Jesús Viviendo en el momento del Calvario Su culmen en el amor En la compasión y en el sufrimiento del corazón Es por eso que Dios le ha dado una participación plena También en la resurrección de Jesús El cuerpo de la madre Ha sido preservado de la corrupción Como el cuerpo del Hijo Con esta festividad La Iglesia nos invita a contemplar este misterio Nos muestra que Dios quiere salvar al hombre entero Alma y cuerpo Y así Estamos llamados a servir y glorificar a Dios Con todo nuestro ser Alma y cuerpo Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Llena eres de gracia Llamada entre todas Para ser la madre de Dios El Señor es contigo Y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres Dichosa te llaman a ti La escogida de Dios Y bendito es el fruto que crece en tu vientre El Mesías El Mesías El pueblo de Dios Al que tanto esperamos Que nazca Y que sea nuestro Rey Y rezamos juntos esta oración Por la intercesión de la Santísima Virgen María Te pido Señor Que nos ayudes a vivir nuestro camino diario En la esperanza de poder alcanzar algún día el paraíso Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Amén